Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo me hundí en mi vida Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en mi creencia Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado, te puedes marcar Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida Música Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Juraste que el amor que tú me dabas Yo era sincero y yo en ti creía Música Solo recuerdos quedaron en mi vida Música Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Música Amor traicionero Música Ya te he olvidado Te puedes marchar Música Te puedes marchar Música 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 Música